¿Sabías que al estrés le encanta que vivas en automático? ¿Sabías que le encanta que te pierdas los amaneceres, los atardeceres? ¿Que te pierdas compartir tiempo con tus hijos? ¿Sabías que le encanta ponerte a pelear con tu pareja? Yo te quiero invitar en este momento a que no le des gusto al estrés, que lo lleves contra las cuerdas, que pases del cerebro automático al cerebro consciente, que te disfrutes una agüita aromática y que te la puedas disfrutar hasta la última gota, que tengas la oportunidad de en el día a día preguntarle a tus hijos, hijos, ¿qué les hizo feliz el día de hoy? Que puedas disfrutar lento, suavecito, suave, muy suave, porque así el estrés va a sentir que se tiene que ir de tu vida. Acordate que el estrés no se va por sí solo, hay que echarlo y una forma de echarlo es pasar del cerebro automático al cerebro consciente. Te lo digo con cariño, un abrazo, se les quiere mucho, chao.